Yo, María, para empezar, tenemos cosas para enseñar Son fieras, sinceras, te lo vamos a explicar Confiamos en nosotros y los otros para parte Aparte a otros cuantos que como tú eran fulastres Usaste tu manzana, de oro para nada Atrapa, axila, que fueron arrojadas Derribando todo aquello que le había afectado Finalizado por el miedo, llega el soplo huracanado Ando dando vueltas y no encuentro esa salida Que la mayoría de alas va a perderme en la deriva Afronta situaciones en las que surgen problemas Que suyer de ellos, más grandes serán tus planas Otro verso más, más movidas de que hablar Enlazamos tus mentiras pa' contaros la verdad Suaciones peligrosas que podrían ser tu fosa Cada día que se vuelven rencorosas Todo pasa y nunca faltan ganas para atar más Rebosteo, ronco, chelo y nunca doy las pautas A seguir mi porvenir con un sinfín de sátiras Sabes bien, le doy el cien, que no es cosa demétrica Estricta vida chunga, es tu lifestyle Haced lo que podáis, fundad tu nuevo DAI Ahí cuando te vi, yo vine y vencí Tan solo es un comienzo, no le busques un fin